Agustín Jaime Ortiz, director estatal de Tránsito, señala que la denuncia de no ser finiquitados a los 12 ex-elementos de esta corporación es una situación con la Secretaría de Seguridad, además señaló que son difamaciones en su contra y este mismo levantará una denuncia por este hecho en la Procuraduría. Así mismo afirmó que ha terminado con la corrupción en esta dirección estatal. Si quiero comentarles, quiero aclararles algo. Mi respeto es para todos los directores de tránsito que han pasado por aquí. Pero son conocedores, la mayoría de ellos son conocedores de que en la parte interna de la dirección de tránsito pues ha habido una mafia y esto pues no es un secreto, todo el mundo lo sabe. Y que bueno, hay gente muy amafiada y que la consecuencia la sufría la ciudadanía. Creo que ningún director de tránsito había abordado el tema de frente, no había atacado esta mafia, la corrupción de frente. Pues desgraciadamente se regresa un poco y estas personas hacen alusión a actos que para nada el director de tránsito ha estado incurriendo. Pero bueno, se trata de desacreditar al director. Pero hasta la fecha ellos no han mostrado ninguna evidencia, no han mostrado ningún documento que compone lo que están diciendo. Yo sí cuento con documentos, con una revisión que se le hiciera a Víctor Alfredo Hernández cuando estuvo en Fresnillo y que hay un promedio de 300 expedientes que nosotros turnamos a la Secretaría de la Función Pública para que hicieran la revisión y que cuentan con ellos. Al azar podemos sacar de todo este expediente revisiones de pagos de infracción que correspondían aproximadamente a 3 mil pesos, 2 mil 500 pesos y que únicamente tienen recibo de pago por 125 pesos, por 200 pesos. ¿Por qué están atacando tanto al director? Precisamente por eso, porque les descubrió y no avaló sus fechorías. La otra persona que está diciendo ahí que se lo mandé a matar, por supuesto que tiene que demostrarlo también. Creo que la persona que acusa tiene la obligación de demostrarlo. Yo el día de mañana paso a la Procuraduría a poner una denuncia para que se investigue el caso porque no se vale que nosotros andemos diciendo a todo el mundo que nos están amenazando de muerte o que hemos sufrido atentados de muerte cuando no podemos demostrarlo. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.